¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya es miércoles, hoy me voy a ir a vacunar, voy a recibir mi primera dosis, al fin mi reumatóloga me ha autorizado la vacuna y estoy contenta, estoy un poquito nerviosa, pero feliz de poderme desvacunar y bueno, David también pidió el día porque él va a recibir su segunda dosis, estoy lista para irme a vacunar, me puse mi super chaqueta de Cheyenne, ay amigos estoy enamorada de esta prenda, ay es una delicia, pero bueno estoy esperando a la señorita David, se tarda más en arreglarse que yo, de verdad muchísimo, yo soy muy rápida arreglándome, porque obviamente casi no me arreglo, pero él se tarda un montón amigo, denuncia pública, amigos por fin, ya me iba a poner la pijama otra vez, pero bueno ya David acabó sus asuntos, pero sí les acabo de decir que tardas más tú en arreglarte que yo, no es cierto, no me tardé nada, claro que sí, tardaste como dos horas en arreglarte, no es cierto, y bueno vamos a vacunarnos amigos, ¿estás lista para vacunarte? sí, estoy lista, te amo, pero no puedes ir así, porque te es demasiado guapo, ponte algo más feo, por favor, desesperame, y bueno amigos, ahora sí, vámonos, ya vieron este cuadro que colgué aquí, yo soy la artista, la artista del verbo artar, dirían por ahí, pero sí, soy la artista, y voy a estar vendiendo aproximadamente cuadros, no, la verdad es que David me dijo que parecía, David pensó que era un cuadro que dibujó Yuna, que hizo Yuna en la escuela, en su clase de arte, me sentí ofendida, pero viéndolo bien, sí parece, a ti me la volé amigos, con mi arte, o sea ven esta flor, o sea, vean acá y acá, está súper mal hecho, pero le eché ganitas amigos, le eché ganitas, le eché amorcito, pero bueno, quedó bien. Vamos a la clínica para vacunarnos. ¿Tienes miedo? No, pues estoy contigo, por eso no. En el primer vacuna no me pasa nada, no me sintió nada de nada. Vamos a ver cómo te va esta vez. Vamos. Te amo. Vamos. Ya estamos aquí amigos, esperando para que me den mi piquete. Amigos, ya me voy a poner, así que ahora tenemos que esperarnos, eh, 15 minutos? ¿Cuánto? Sí. 15 minutos para cualquier cosita. Ay no, qué nervioso. Me está doliendo el brazo. Amigos, ya nos vacunamos. ¿Te dolió? Pues no me dolió cuando me la pusieron, pero ahorita me estoy sintiendo como pesado el brazo. Un poquito de dolor. Pero creo que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Que le dolió el brazo. Así es. Pues vamos a ver qué tal. Por lo pronto ahora vamos a ir a comer algo rápido. Y después vamos a ver si podemos conseguir algunos regalos de Santa Claus. Les comentaba a mis amigos que seguramente este es nuestro último año siendo Santa Claus. Porque ya no creo que el próximo año vayan a creer en Santa Claus. Es casi tu última, tu última navidad como Santa Claus. Pero bueno amigos, vamos a ver si podemos comprar algunos regalos. Porque falta una semana ya, o sea, tan rápido. Así casi una semana. Y bueno, aprovechando que los niños no están, pero no tenemos tampoco tanto tiempo. ¿Y dónde está mi Santa Cruz? ¿Yo soy tu Santa Cruz? ¿Yo soy tu Santa Cruz? ¿Yo soy tu Santa Cruz? ¿Yo te doy tu navidad o no? ¿Yo vas a regalarme? David no entiende los albures, amigo. ¿Qué piensas cuando una mujer dice, quieres que te dé tu navidad? ¿Manda? ¿Quieres que te dé tu navidad? No entiende, amigo, no entiende. O bueno, a lo mejor sí entienden Pero le da pena ¿Es eso? No ¿No entendiste? No, soy muy inocente Dale, pues Ok, amigas Acompáñenos, por favor Amiguitos Estamos aquí ya En la tenda de Lego Y pues bueno Coco quiere Esto Quiere esta cosa Una mano Qué interesante Y bueno No sé para qué Pero bueno Hay que regalarles Lo que ellos Pues desean En estas fechas Oigan, ya fuera de bromas Estoy viendo que hay muchos Legos Que están súper Interesantes No sé A mí La verdad sí me entretiene Mucho esto Pero No sé Hay unos que están carísimos Por ejemplo este Esta máquina Imagínense nada más 590 dólares Madres No sé si yo gastaría Tanto en algo así Amigos Ya compramos Ya tenemos El regalo de Coco Compramos la mano Esa De Thanos Que vimos Que es para 18 años más Pero según David Le va a ayudar Y es lo que él quiere Lo que él pidió En sus cartas Entonces Coco Quiere eso Así que Ya tenemos regalos de Coco Y listo amigos Estamos llegando Al segundo lugar Rápidamente Que es un centro De electrónica ¿Verdad? Así es Centro de electrónica Y es el lugar Donde puedes encontrar Videojuegos Y a ver Qué videojuegos Conseguimos Para Completar el regalo De navidad De Coco Que Video Lego Y videojuegos Entonces Ya queremos terminar Esa pendiente Bueno amigos Estamos aquí Como les digo Es un centro electrónico Aquí pueden encontrar Todo 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 Lo Electrónico Obviamente A muy buenos precios Hay Tanto artículos usados Como nuevos Que Con la cubrebocas No se ve Pero estoy Sonriendo Me parece que no Igual Igual Amigos No ayuda Llegamos Llegando al piso Nueve Amigos Donde está Todo Todo De Videojuegos Y Todo Es Guau De Videojuegos Como les digo Nuevos Usados De Todo Coco Quiere Este Juego Que Es Pokémon No se Que Si No tengo Ni idea Pero Si Creo Que Quiere Eso Vamos a Ver Vamos a Ver Que Más Hay Y Como les Digo Hay Muchas Cosas Hay Como Posters Hay Figuras Vean Están Super Super Caras Por Cierto ¿Cómo Puede ser Tan caro Todo Esto? Pero Bueno Son Cosas De Colección Y Bueno Amigos Vamos A ver Por Aquí Que Compraremos Videojuego Compramos Esto Pokémon Vamos A ver Que Vamos Y Y Amigos Estamos Corriendo Un Poquito Porque Coco Ya Salió Bueno Ya Va a Salir De La Escuela Pero Vean Un Montón De Cositas Tarjetas Muñecos Es Un Lugar Interesante Para Venir Con Calmita Para Ver Muchos Monos Muchas Cosas Japonesas Y También Están Están Estas Monas Así Medio Chichonas Hay Muchas Muchas Cositas Wow Me Acabo De Despertar Pues Ayer Estaba Todo Bien Todo Tranquilo Pero De Repuente Empecé A Sentir Pesada Empecé A Sentir Pesada Empezaron A Sentir Como Como Los ojos Cansados Y De Repente Me Toqué Y Me Di Cuenta Que Tenía Fiebre Entonces Pues Si Me Empezó A Dar Fiebre Me Acosté Y Empecé A Tener Es Calofríos Pues Bueno Me Hice Un Poquito De Reacción La La Vacuna Pero Pero Bien Ya Me Tomé En Paracetamol Dormí Mucho Mucho Y Me duele la Espalda Me duele la Espalda De tanto Estar Acostada Pero Bueno Ya Me Me Voy Levantando Y Voy A Empezar Mi Rutina De Limpieza Etc Me Voy A Bañar Y Arreglar Ya Para Estar A Gusto En Paz Pero Si Amigos Me Sentí Un Poquito Mal Y Ya Estamos Mejorando A Alguien También Le ¿Qué tal? Estoy Llegando A Mi Lugar De Trabajo Oigan Estoy Toda Despeinada No Saben El Viento Y El Frio Que Está Haciendo Hoy Nos Levantamos A 10 Cero Con Viento Siento Que Me Acochillaron La Piel Y Bueno Este Ya Estoy Mejor Con Lo De La Vacuna Ya No Me Y Pues Bueno Vamos A Echarle Ganas Porque Tenemos 6 Horitas Aquí De Clase Y La Verdad Hoy Si Tengo Mucha Flojera Me Costó Mucho Venir Pero Ya Estamos Aquí Y Vamos A Disfrutar Las Clases Lo Mejor Posible Y Bueno Está Siendo Mucho Frío Traigo El Chamerrón Ahora Si La Cobija Porque Si No No Se Puede Amigos Ya Terminé De Trabajar Muy Cansada Se ven Las Patrullas Estar Parada Tanto Tiempo Y Me Duele La Espalda También Y Bueno Aquí Ando Borrando Mi Pizarra Hoy Vimos Pues Plural Singular Colores Vocabulario De Frutas Y Bueno Me Ayudó Me Ayudó De Las Frutas Y De Los Colores Para Enseñar El Concepto De Plural Singular Que Tenemos En El Español Es Muy Interesante Amigos De Verdad Y Bueno Este Fue Una Buena Clase Estoy Contenta Y Satisfecha Muy Provechosa Y Bueno Ya La Próxima Clase Con Estos Estudiantes Se va A Poner Buena Ya Viene Lo Bueno Espero Que Vengan Listos Pero La Próxima Clase Es Noche Buena 24 De Diciembre Acá Así Que Ay Me Estoy Sospechando Que Algunos No Van A Venir Pero Es Una Clase Muy Importante Así Que Voy A Tener Que Preparar Dos Clases Una Si No Vienen Algunos Y Otra La Clase La Buena Porque No Vienen Algunos Pues Voy A Tener Que Practicar Lo Que Ya Hemos Visto Para No Avanzar Mucho Y Que Los Demás Puedan Seguir La Clase Pero Bueno Espero Que Vengan Toda La Navidad Aquí En Corea No Es Importante Tengo Fe En Que Todo Salga Bien Ay Dios Que Cansancio En Fin Amigos Ya Me Mientras El Frío No Aguanto Y Además Con Mi Problema De Artritis El Frío Me Potencia Todavía Más El Dolor Y Bueno Voy A Estar Como Venadito Ay Amigos Ya Vámonos Ay Amigos Yo Veo Que Todos Entran Con Esto Puesto Así Hasta Arriba Entonces Mejor Me voy Preparando Porque Parece Ser Que Está Criminal El Frillazo Así Que Bueno Ay Si Ya Tengo Frío Y Sigo En El Subterráneo Bueno Vamos Con Un chingo Un chingo Frío Me Están Escurriendo Los Mocos No Saben El Frillazo Que Está Haciendo Ay Me Está Congelando La Mano Se La Voló El Frío Hoy Bebecitos Míos Pues Ya Estamos En otro Vía Siempre Soy La Reina De Los Saltos Temporales Hoy Es Sábado Acabo De terminar Una Clase De Tres Horas Muy Muy Amena Y Pues Estoy Esperando Que Empiece La Otra Tengo Media Hora De Descanso Bueno Ya Son Veinte Minutos De Descanso Y Está Pronosticado Que Hice La Primer Nevada De La Temporada Estoy Emocionada Siempre La Primer Nevada Es Bonita Y Bueno Es En Sábado Voy A Estar En Mi Casa Todo El Día Tranquila Con Mi Familia Yo Veo El Cielo Muy Tranquilo Según Eso Que Va A Nevar Desde Las Tres Hasta Las No De La No De Lo Veo La Verdad Espero Que Vamos A Ver Porque El Clima Siempre Aquí Es Cambian Un Segundo Y Bueno Espero Estarles Mostrando En El Siguiente Clip Si Nevó No Nevó Ahí Les Estaré Diciendo Que Onda Y Pues Si Estoy Emocionadita Vamos A Estar Viendo Si Se Ha Son La Masha Amigos Pues Finalmente Si Ha Nevado Si Se Soltó La Nievecina Y Bueno Estoy Esperando Para Terminar De Trabajar Para Salir Un Ratito A Disfrutar De La Nieve Que Cool Amigos Que Tal Oigan Pues Ya Terminó Mi Clase Así Que Me Puse Ya Doble Pantalón Pues Acá El Osito Peludo Y Ahorita Me Voy a Poner El Chamarrón Para Irme A pasear Allá Afuera Con Yuna Que Tiene Muchas Ganas De Ver La Nieve Así Que Pues Vamos A Prepararnos Para Salir Aquí Afuerita Al Jardín Al Parquecito Para Disfrutar La Primer Nevada Sigue Nevando Así Que Pues Vamos Aprovechar La Poca Luz Que Queda Y Estoy Cansada De Trabajar Pero También Necesito Estirarme Un Poco Porque Estuve Sentada Durante Varias Horas Así Que Vámonos Amigos Estamos Aquí Afuerita Ya Disfrutando De La Nieve Bien Chido La Primer Nieva Del Año No Que Rico Estamos Aquí Disfrutando Ya Estoy Disfrazada Y Lista Para Pues Acá Andar En El Chisme De hecho Ya vimos Que Hay Muchos Niños Acá Fuera Jugando Yo Acabo De Terminar Mi Clase Así Que Vamos A Disfrutar Que Divertido Vamos Al Narito Vamos A Los Juegos Donde Están Los Niños Toda La Diversión Que Bonita Que Bonito No Coco Coco Se Encontró A 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 Jugando Y Mi Amorcito Y Yuna Están Haciendo Un Mono De Nieve Te Amo Bebe Te Amo No Me Les Eches Bolas A Mis Bebes Miren Amigos Los Pingüinitos Que Hicimos Con La Nieve A Poco No Les Gusta Están Bien Chidos Hicimos Algunos Amigos También Había En Forma De Patito Está Bien Bonito Fracase Miren Amigos Que Bonito Se Ve La Decoración Con La Nieve Muy Lindo T T T Gracias por ver el video.